Estoy tan bien que no me doy ni maldita cuenta de lo mal que estoy Dejaré la cocaína, dejaré el alcohol Me pudriré en una piscina, pero conseguiré tu amor Conseguiré tu amor, ya, ya lo vas a ver Haré lo que sea pero yo sé que lo conseguiré Estoy tan bien que no me doy ni maldita cuenta de lo mal que estoy Estoy tan bien que no me doy ni maldita cuenta de lo mal que estoy En el aire está cargado de injusticias y smog Represión para el poeta, libertad para el ladrón Que gran manipulación en esta tarde sin sol Compraré un traje de spandex y saldré a correrte por la ciudad Estoy tan bien que no me doy ni maldita cuenta de lo mal que estoy Estoy tan bien que no me doy ni maldita cuenta de lo mal que estoy Espero estar con una vez Cada vez menos, tiene más Pero mi amor es verdadero Cada pide soltar Estoy tan bien que no me doy Ni maldita cuenta de lo mal que estoy Estoy tan bien que no me doy Ni maldita cuenta de lo mal que estoy Estoy tan bien que no me doy Ni maldita cuenta de lo mal que estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.